Hola amigos, en este video quiero hablarles de los Masternode o de los nodos maestros. Es una pregunta recurrente que me han hecho en el canal y le vamos a dar respuesta. Vamos a hablar del qué es, cómo funciona, cómo elegirlo, qué necesitamos, cuáles son las ganancias y algo de configuración. Para eso vamos a utilizar un ejemplo y va a ser la criptomoneda Huawei que ha lanzado su servicio de Masternode. Entonces lo primero que vamos a definir es qué es un nodo maestro. Simplemente es una billetera que ustedes deben descargar en su computador la cual debe ser de una criptomoneda o de un nodo completo y debe ir sincronizada a la blockchain o a la cadena de registros, a la cadena de bloques de esa cripto, en este caso Huawei. Una vez esté sincronizada lo que se hace es que debe estar en funcionamiento 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo? Mediante un servidor que nosotros alquilamos. Ya les voy a decir dónde puede ser y ese alquiler cuesta alrededor de 70 dólares, 50, 60 dólares. Entonces realmente no es mucho. Obviamente hay que comprar unas criptomonedas. En el caso de Huawei hay que comprar 25 mil criptomonedas de esas que son realmente las que reducen la volatilidad. ¿Qué servicio nos presta un Masternode? O a la criptomoneda prácticamente que reduce la volatilidad. ¿Por qué? Porque estas monedas que estamos utilizando, que las personas utilizan en los Masternode, se salen, digamos, de las operaciones del trading diario y le da un soporte a la moneda, le da un crecimiento continuo. Ahora, aparte de ese servicio, los Masternode nos ofrecen otros servicios adicionales. Ayudan a la privacidad de la red, a las transacciones que sean instantáneas. Entonces ayudan a tener una descentralización en cuanto a votación, a gobernanza, a toma de decisiones. Y eso implica inclusive lo que denominaríamos tesorería. Todo esto es una descentralización que realmente hace sano un proyecto. Una vez... Bueno, ¿y cuál es la diferencia con los nodos normales como los de Bitcoin, los de Lycon? Bueno, eso que les acabo de nombrar. Porque recuerden que un nodo de Bitcoin simplemente lo que hace es actualizar y verificar el trabajo que hacen los mineros en la cadena de bloques. Entonces es un trabajo muy básico y por eso no reciben ninguna recompensa. Mientras que en un nodo maestro sí recibimos una recompensa. Y ese es el segundo punto. ¿Por qué tener un Masternode? Pues simplemente porque eso es un ingreso criptográfico pasivo. Una frase que ahora me encanta y que la voy a nombrar en mis siguientes videos. ¿Por qué? Porque compramos unas criptomonedas, configuramos, alquilamos el servidor y eso nos da unas ganancias diarias. Unas ganancias diarias, un ingreso criptográfico pasivo. Entonces por eso tenerlo. Ahora, lo tercero. ¿Cómo elegir un Masternode? Simplemente lo que deben hacer es ir a estudiar el proyecto, encontrar un buen momento de compra. Está la gráfica de WowWare. El precio es de 0.4 dólares. Entonces encontrar un buen momento de compra, analizar el proyecto, ir a su página, verificar el webpaper, verificar redes sociales, el código GitHub, que el administrador sea consistente. Bitcoin Talk, que dicen los que saben. Las redes sociales que haya bastantes miembros en Twitter, que sean participativos, que sea algo movido. Y que tenga futuro el proyecto. Es decir, una vez ustedes han estudiado el proyecto, han decidido en qué Masternode iniciar. Pues, ah bueno. Pero antes, ¿cómo saben cuáles son los Masternodes que hay en el momento? Bueno, para eso les voy a dejar cuatro páginas. Van a ser esta de Masternodes.online. Va a ser esta otra de Masternodes Pro. Esta otra de MNRank. O sea, Masternodes Rank. Y esta última de Cryptocoins.net. Son cuatro páginas que quedan en la descripción del video. Solo vamos a analizar esta primera página. A ver. Una vez ustedes vienen y verifican aquí proyecto por proyecto. Pues, para cuáles les gusta. Van a examinar aquí diferentes situaciones. Pero antes de que vean esta parte. Aquí hay una excepción, ¿no? Que todos los proyectos. Los nuevos proyectos no van a estar acá. Por ejemplo. Este proyecto de Google. No está aún ahí. Se encuentra en una muy buena opción de compra. Yo se los colocaba aquí en el Twitter. Se los mencionaba el día de ayer. Hace 23 horas. Miren. Les decía que ya se estaba subiendo. Cómo configurar la criptomoneda Huawei. Para colocar el Masternode. Y Huawei nos estaba colocando aquí el link. Con el que nosotros lo podemos configurar. Que es este. Que ya vamos a hablar de eso. Bien. Pero ustedes para el análisis. Para buscar su Masternode. Ustedes vienen a esta página. Lo pueden hacer con las otras que les dije. Pero esta es la que más me gusta. Vienen y buscan aquí el proyecto. Entonces, en esta parte les aparece todos los proyectos. Aquí el precio del Masternode. Ustedes pueden colocarle el más económico. El más caro. Tenemos que hablar de Dash obligatoriamente. Porque Dash es la moneda que le ha dado impulso a todos los demás Masternodes. Pero es tener un Masternode de Dash es muy costoso. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Aquí les aparece el precio de la criptomoneda. Aquí el cambio. El volumen que se ha transado en las últimas 24 horas. Su capitalización en el mercado. Pues obviamente Dash es de las primeras 10 monedas. En el momento está la capitalización de la moneda. Aquí el retorno de su inversión. Esto es importantísimo. A pesar de que es una moneda muy sólida. No es el Masternode. Entonces, digamos que te va a dar el retorno de tu inversión más temprano. Aquí mire lo que es el 7.45, 41 anual. ¿Cuántos Masternodes de esa criptomoneda hay? En este momento de Dash hay 4,712. ¿Cuántas monedas se requieren? 1,000 monedas. Y en esta parte va a ser el retorno. En este caso, el retorno es de 592 dólares. Pero, si ustedes quieren examinarla de una mejor forma. Ustedes le dan clic a cada proyecto. En este caso, yo por aquí ya le había dado clic a, por ejemplo, a Pore. Que es una criptomoneda que se encuentra dentro de mi portafolio número 3. ¿Qué podemos ver aquí? Mire, el retorno diario que nos hace si nosotros colocamos el Masternode de Pore. ¿De cuánto es? El retorno diario es de 33 dólares. Bueno, es 11 Pores. Y esta es la cantidad de Bitcoin. De semanal, 233 dólares. Mensual, 1,000 dólares. Y anual, 12,182. ¿Qué esto? Eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque entre más Masternode el precio de la moneda, ya al final del video les voy a decir qué cambia estos porcentajes. Pero esto puede cambiar mensual, semanal, diario. Eso hay que tenerlo claro. Pero, por ejemplo, vemos esta criptomoneda que realmente, mire que a un año me está dando 1.2 Bitcoin. ¿Con cuánto coloco un Masternode de Pore? Me dice aquí que con casi 30,000 dólares. ¿Que cuánto se requiere? Se requiere de 10,000 Pore. Ahora, de 10,000 Pore es una criptomoneda. Para los que no saben. El retorno es de 40.82%. Es decir, que tu retorno lo vas a obtener en 894 días. Eso es lo que tienes que venir a examinar. Ahora, veamos una moneda. Este es otro Masternode, el de ChainCoin. Este es algo que lo he escuchado mucho. Yo no tengo este Masternode. Pero, mire, los diarios, por ejemplo, aquí son de menos de un dólar. Al año vas a recuperar 176 dólares. ¿Pero cuánto necesitas para colocar un Masternode de ChainCoin? Necesitas apenas 272 dólares. Aquí hay Masternode muy económicos y hay otros muy costosos. Simplemente hay que buscar uno bueno e ir progresando. Estos Masternode no los necesitas tener de por vida. Los puedes vender al mes, al año, al tiempo que tú quieras. Entonces, aquí siempre te van a decir la cantidad que necesitas. Miremoslo, por ejemplo, con Dash. Dash es algo, bueno, un poco complicado. Porque mire la cantidad de dinero que hay que tener. 594 mil dólares. Se necesitan mil Dash. Y el retorno se obtiene en 4,899 días. Claro que es una moneda que va a durar en el tiempo. Ahora, diariamente te dan 121 dólares esa inversión. Y anualmente te da 44,306 dólares. Bueno, son inversiones de inversiones, ¿no? Bueno, entonces, esa es la forma como tú puedes buscar o anticiparla, como lo hice yo aquí en el Twitter. Una vez tú ya has elegido ese proyecto, lo que debemos saber es qué necesitamos. Entonces, lo que necesitamos para mostrar un Masternode es lo siguiente. Primero, comprar las criptomonedas. Las puedes comprar en la casa de cambio donde esa moneda se venda o directamente en la página de la moneda. Hay muchas monedas que se puede comprar directamente ahí. Ahora, una vez compras las monedas, lo que haces es que vas a descargar la billetera de esa criptomoneda. En este caso, lo doy aquí en descargar y él viene y me arroja y me dice que tiene Windows, Apple, Linux. Yo instalo la que me acepte mi computador. Por ejemplo, en este caso, instalaría Windows. Una vez instalo la billetera, lo que hago es que dejo que se sincronice. Eso puede durar 10 minutos, 30 minutos, depende de la cadena de bloques de cada criptomoneda. Y envío las monedas que compré a esa billetera. Una vez ya estén en esa billetera, lo que paso a hacer es crear la clave privada, la clave pública. Eso ya hace parte de lo que es la configuración. Pero antes de ir a crear esas claves, tengo que alquilar el servidor. Un servidor que les voy a dejar aquí, pero voy a hacer un video aparte mostrando otras páginas donde pueden alquilar el servidor. Es esta. VLTR es una muy buena página que inclusive acepta Bitcoin en forma de pago. Es una que pueden utilizar. Una vez ustedes han alquilado el servidor, ya pasan a configurar. En este, esa es la partecita delicada, digámoslo así. Aquí en esta guía que nos colocaba, que los dejaba en Twitter, nos deja y que les voy a dejar en la descripción de este video. Nos dice, bueno, aquí qué necesitamos para colocar lo que les digo, la billetera, el servidor. Este es un servidor que se utiliza frecuentemente. La dirección IP debe ser siempre la misma, pero eso no lo da el servicio del servidor. O sea, por eso no se preocupe. Y, bueno, lo demás son cosas de configuración. Aquí es donde entra, digamos, la partecita un poco complicada, pero que no es del otro mundo. Aquí le dicen paso con paso, los que quieran instalar ese masternode pueden valerse de este artículo que les voy a dejar. Bueno, entonces, una vez ustedes han instalado su masternode, lo que deben pasar a hacer es a verificar que el masternode les esté sirviendo. Es decir, que con la billetera que ustedes descargaron, ahí ustedes ya van a observar que si el masternode está sincronizado con el servidor que alquilaron y está en funcionamiento. Les va a ir retornando, dividiendo diarios. Para esto, yo voy a hacer un video configurando un masternode, pero realmente la parte de configuración no la voy a hacer yo porque no tengo esos conocimientos. Yo tengo lo básico. Puedo hacerlo, pero me demoro mucho. Pero voy a tratar de localizar a una persona. He visto por ahí a youtubers, he visto otras personas que van iniciando. Es más, la persona que me esté viendo este video y quiera hacer ese video conmigo me contacta y lo hacemos. Puede darse publicidad a través de mi canal. Obviamente, esas personas a veces están cobrando unos rubros por esa configuración porque esto es un trabajo y no es gratis del todo. Entonces, una vez ustedes ven que el masternode está corriendo, pues simplemente esas ganancias las van a recibir en su billetera. Ya para finalizar el video, lo que ustedes deben saber es de qué dependen las ganancias en su masternode. Como lo podíamos ver aquí, por ejemplo, analizábamos el deporte. ¿De qué dependen las ganancias? Entonces, lo primero es el valor de la moneda al momento de la compra. Hagámoslo con Huawei. En este momento está equivaliendo a 0.41 dólares cada moneda. Debo tener 25 mil monedas. Entonces, debo venir a buscar un buen momento de compra. Entonces, eso es lo uno. Lo segundo, el costo del alojamiento o del servidor. 50 dólares, 80 dólares, 70 dólares. Bueno, eso no va a aplicar mucho. Si tiene mantenimiento el servidor. Lo otro, la recompensa que dan por bloque. Es decir, las ganancias que nos están dando aquí a diario. Y adicionalmente eso, sí la cantidad de masternode que hay como tal en la red. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí hablábamos de Ash. ¿Cuántos masternodes hay? 4,712. Entre más masternodes, menos es la recompensa. Eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es el costo de la moneda cuando nos hacen los pagos. Y si nosotros vamos a largo o a corto plazo. Si podemos esperar que esa moneda obtenga una gran valorización y venir a venderla por aquí. O si tenemos que venderla diario. Pero realmente estos masternodes nos pueden dar unas grandes ganancias. Ese masternode usted lo puede vender en cualquier momento. No lo necesita retener por el tiempo. Entonces recuerden, en este video les aconsejo el masternode de Huawei. Está por salir. Todavía no está enlistado en esta página. Váyase a los links que les dejo en la descripción del video. Las preguntas en los comentarios del video. Dale manita arriba, manita abajo. Y déjame de qué quiere que te hable acerca de masternodes en esos comentarios. Hasta un próximo video, amigos.